Muy buen jueves para todos y todas. Está llegando el fin de semana y vos querés salir a divertirte. Por eso nos estamos encontrando en Instagram TV para que te enteres qué podés hacer y a dónde ir. Esto es Recomendados del Día. Mañana a las 18 horas sale a la luz en la ciudad de Viedma la publicación El Libro Rojo. Este material perteneciente a Cintia Úbeda y Eugenia Alonso saldrá a la luz mañana a las 18 horas y se presentará en el Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma. La compañía La Hormiga Circular llega a General Roca con su última producción Custer. La historia de una mujer detective es llevada a escena en el código del cómic y se presenta. este sábado a las 21.30 horas en Sala 2. Louta se presenta este domingo en General Roca. Este joven referente de la música indie argentina se presentará en un recital en vivo en el Centro Cultural en Avenida Roca y Brasil. Volar es la propuesta del ciclo de Cine Vasco para este sábado en la ciudad de Chipoleti. Eres una mujer maltratada o que ha sufrido violencia y ya estás marcada. Este film cuenta la historia de nueve mujeres en primera persona que atravesaron situaciones de violencia de género. La función es libre y gratuita a partir de las 20.30 horas. Mariana Baraj llega con toda su potencia a la ciudad de Neuquén. Esta música multifacética se presentará en la Escuela Superior de Música el viernes a las 21.30 horas. Desde el grupo Leufú estamos invitando al Festival Mapuche. Mañana a partir de las 20.00 horas se pone en marcha el primer Festival de Música Mapuche. Compartiremos la música de Puelcona de Neuquén el Unai Duo de Fisquemenuco del Agua de Chubut de Chicha con Harina y Rolo Maquehue de Gulumapú, Chile. Se congregarán diversas agrupaciones en el Centro Cultural Cito en Avenida Roca y Brasil. Nací gordo y cuando nací pesé 6.200 kilos. Hola, soy Diego de La Madre y los Parión. Hola, soy Tomás de La Madre que los Parió. Hola, yo soy Leo de La Madre que los Parió. Y queremos invitarlos para que vengan este sábado 8 de junio a las 21.30 horas al Centro Cultural para que se diviertan durante una hora y media sin parar. Los esperamos en el teatro. Centro Cultural de Cipolletti, Toschi y Tres Arroyos a las 21.30 horas. La comedia que los va a reír de pera a pie. Una hora imperdible. La Madre y los Parió. Los esperamos. No te la pierdas. Rubén Patagonia se suma al Festival Solidario a beneficio de la Escuela de Música El Hormiguero de la ciudad de Fernández Oro. Este sábado a partir de las 20 horas se llevará a cabo este evento en el Polideportivo del SEM 14 de esa ciudad. Folclore, Rock y Compromiso Social. Songo Longo Música sigue llevando sus canciones por los caminos del valle. Se presentan este fin de semana en Neuquén y Allen. El programa de hoy llegó a su fin pero ahora podés seguirnos día por día a través de Instagram TV y por supuesto comunicarte con nosotros a recomendadosdel10 arroba gmail.com para acercarnos tu material. Te estamos esperando. Nos vemos la semana próxima. Chao.